Llorando tu partida Esta mi pobre vida, porque amor te fuiste dejando el alma herida Llorar hoy solo queda por este ingrato amor Y voy buscando olvido en copas de licor Llorar hoy solo queda por este ingrato amor Y voy buscando olvido en copas de licor Yo la quería tanto, mucho más que a mi vida Y le entregué entero mi triste corazón Yo la quería tanto, mucho más que a mi vida Y le entregué entero mi triste corazón Ahora me desprecias y así me haces sufrir Después de tantos años que yo te amaba Por eso ahora lloro este triste dolor Y voy buscando olvido con mi amigo el licor Yo la quería tanto, mucho más que a mi vida Y le entregué entero mi triste corazón Yo la quería tanto, mucho más que a mi vida Y le entregué entero mi triste corazón Ahora me desprecias y así me haces sufrir Después de tantos años que yo te amaba Por eso ahora lloro este triste dolor Y voy buscando olvido con mi amigo el licor Yo la quería tanto, mucho más que yo te amaba Yo la quería tanto, mucho más que yo te amaba